Donde hay algunas actuaciones o acusaciones contra el ciudadano que su merced me menciona, yo espero que sean los entes competentes quienes puedan dar obviamente un avance de esclarecimiento frente a este tema. Lo que se quiere decir es que en nombre de ningún ciudadano ajeno a la administración departamental, nosotros hacemos programas deportivos, hacemos programas de juntas de acción comunal, en absolutamente nada. Todos los funcionarios de la gobernación de Casanare deben ser acreditados mediante un carné, mediante un contrato de prestación de servicios o un acto que los acredite como funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte del señor gobernador del departamento del Casanare. Rechazamos malas prácticas de cualquier ciudadano en el departamento que se dedique a actividades ilícitas. Señor secretario, y para hacer claridad, ¿oficialmente pertenece a algún gremio este señor? No pertenece a ningún gremio que nosotros tengamos conocimiento como gobernación del departamento del Casanare. ¿Tienen ustedes conocimientos si en algún momento ha recibido apoyo de algún político en el departamento para pues moverse como se mueven precisamente los eventos que tienen ingenieros institucionales en el orden departamental y regional? Bueno, nosotros ahí sí desconocemos esa participación que se esté dando, pero pues ahí se convierte el tema a un poco más complejo. Esperamos que la gobernación de Casanare no esté desde luego su buen nombre tachado por actuaciones de cualquier ciudadano en el departamento que quiera ser un protagonismo delincuencial.